La carta con fecha del 2 de noviembre de 2020, dirigida al expresidente Juan Manuel Santos y firmada por Rodrigo Londoño, asegura que, tras comparecer frente a la Comisión de la Verdad, los exintegrantes de las FARC han reconocido su responsabilidad en diferentes hechos de violencia que se han registrado en el país en contra de reconocidos personajes. Reconocimos el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado y otros colombianos caídos durante el conflicto. Asimismo, reconocemos ante las instancias de verdad los dos atentados de las FARC-EP, planearon y ejecutaron contra su vicepresidente y Germán Vargas Lleras, a quien también pediremos perdón con humildad. En dicha misiva, aseguren que piden perdón a las familias que por cuenta de estos hechos resultaron afectadas.